¿Qué significa la tormenta solar extrema? La tormenta solar extrema quiere decir que el sol está alcanzando su máximo solar. Esto significa que la actividad en el sol está aumentando. Estamos notando que el sol presenta más signos de actividad. Estos signos se pueden ver en diversas formas, por ejemplo, en las manchas, en el número de manchas solares. Y ahora, según nos acercamos al máximo, este número es mucho mayor. El sol presenta una actividad que es periódica y cuyo periodo se conoce, que son de 11 años. Es decir, cada 11 años tenemos un máximo solar. Lo que se produce, como digo, es más actividad. Aparte del número de manchas solares que aparecen, puede haber más llamadas solares. Son tormentas que lanzan al espacio gran cantidad de partículas del sol, partículas cargadas, que pueden llegar a la Tierra. La Tierra está protegida, de alguna forma, por lo que se llama la magnetosfera terrestre. Es decir, el campo magnético terrestre nos protege de esta radiación. Eso sí, cuando hay una intensidad muy grande, como ahora podemos esperar, en el máximo, siempre hay mayor interacción. Y partículas de estas penetran en la Tierra a través de los campos magnéticos, de los polos, sobre todo. Y se produce el efecto, hay una interacción. De hecho, estas partículas penetran en la atmósfera y se produce una interacción con las partículas de la atmósfera. Y se produce, por ejemplo, el efecto es el más habitual, son las auroras polares. Porque a veces pueden producir estas partículas que alcanzan la Tierra, pues pueden producir interferencias en los sistemas de telecomunicaciones y igual en los sistemas de guiado de los aviones. Y entonces tienen que evitar ciertas zonas de la Tierra por evitar interferencias en estos sistemas.